Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo Better. Mi nombre es Abril y estoy muy contenta de que estén de nueva cuenta acompañándonos en un nuevo video. El día de hoy, como ya habrán visto en el título, les traemos el producto estrella que salió en el catálogo de mayo de Betterware. Sin más preámbulo, este producto es el Practi Ventimax. Ok, más que nada este es un ventilador. Como podrán ver no es muy grande, pero dice que tiene bastante potencia. Así que vamos a estar haciéndole una reseña el día de hoy. Este producto lo adquirí porque últimamente ha habido mucho calor, entonces ningún ventilador está de más en esta época. Entonces, queríamos también ver qué tal funciona, si tiene más potencia, porque incluso en los canjes de Better aparece un ventilador pequeñito, que de hecho lo mostramos en un video anterior de canjes Better. Y sí tiene bastante potencia, pero no lo suficiente como para un escritorio. Entonces, vamos a ver este, vamos a ver qué tal está, si lo pueden llevar a sus escritorios, si no es muy estorboso. Viene bien protegido con esta bolsita de burbujas y también trae estos accesorios de instalación. Bueno, pues es este el producto. La verdad está un poco más grande de lo que pensé. Creo yo que, pues es como el, no tengo acá el otro ventilador, pero creo que es el doble del ventilador pequeño que les estaba comentando que habíamos canjeado. Bueno, el cable es bastante largo, ok. Yo pienso que para un escritorio sí va a ocupar más espacio del que se piensa. Sin embargo, pues igual y el aire que da y la potencia que tiene, pues compensa ese espacio que estaría, pues quitándonos, ¿no? Algo muy importante también de este producto es que tiene tres velocidades. Aquí las pueden ver. Tiene su controlador de velocidades en la parte de aquí, que es la base. Es completamente blanco. El material se siente de buena calidad. No veo que sea nada endeble. Y también tiene diferentes posiciones de ajuste en cuanto al cabezal. Puede estar así, completamente vertical o podemos inclinarlo. Les voy a mostrar lo máximo que se puede inclinar. Y esta inclinación, que es de 180 grados, más que nada es por si queremos empotrarlo en la pared. Porque como les mostré en este kit de instalación, nos trae un taquete y un tornillo si queremos empotrarlo en alguna pared. También tiene la función oscilatoria. Ahorita lo vamos a conectar para que ustedes puedan ver. Y otra de las grandes funciones que probablemente es un plus, a algunos les interesará y a otros no, es que en la parte de aquí tenemos un compartimento con una esponjita, que de hecho aquí trae una y en el paquete trae tres repuestos, que podemos utilizar como aromatizante, ¿no? Para que el ambiente o el aire que el ventilador saque, pues tenga buen aroma. Aquí está, como pueden ver es esta de aquí. Obviamente tendrían ustedes que mojar esta plaquita con algunas esencias que tengan ustedes. Bueno, yo en lo particular tengo el difusor de Vetter y más que nada con eso se puede mojar. Se coloca aquí, en la parte de aquí, se vuelve a cerrar y listo, ¿no? También vamos a estar probando qué tal funciona, cómo huele, si logra oler bien o solamente pues está de más esta función, ¿no? Bueno, antes de conectarlo, también en la bolsita esta pequeña tiene estas esponjitas. Son cuatro y son para la parte de aquí abajito del ventilador, ¿ok? Se las voy a estar colocando ahorita mismo para que, pues ya esté listo, ahora sí que para probarlo. Tienen pegamento. Aquí lo pueden ver cómo lo voy a colocar. Y está súper bueno porque así no rayamos pues la superficie donde lo estamos colocando. Creo que les va a dar satisfacción cuando lo vayan a poner porque casa excelente. Y bueno, pues ahora sí, vamos a conectarlo. Y bueno, pues ya lo acabamos de conectar. Algo importante que hay que mencionar es el controlador de las velocidades que pueden ver aquí. Tenemos dos filas de números, las que están abajo y las que están arriba. Y básicamente van del 1 al 3. Los números de la parte de abajo tienen una curvatura abajito de cada número. Pero esto no representa la potencia de oscilación que va a tener el ventilador. Más que nada representa que va a estar, por ejemplo, en la potencia 2 y va a estar oscilando. Si elegimos el número sin la curvatura, pues únicamente va a estar en la potencia 2, pero sin oscilación. De todas maneras, ahorita lo vamos a probar y vamos a ver qué tal funciona. Voy a empezar con las potencias de arriba, que solamente es para ver el aire que tira sin la oscilación. Y ahorita pasamos con los números con oscilación. Bueno, este es el número 1, la velocidad número 1. Se siente bastante fresco, está bien. Podemos inclinarlo a nuestro gusto, estando aún trabajando el ventilador. Voy a pasar a la potencia 2. Ok, se siente la diferencia en la potencia 2. Está bastante bien. Y ahora vamos a probar la potencia 3. Ok. Aquí ya se siente más fuerza en el ventilador. De hecho, creo que se nota en el movimiento de mi cabello. No es muy ruidoso. De hecho, lo único que se aprecia a escuchar es la fuerza del aire que sale del ventilador y no tanto el motor en sí. Está bastante bien. La verdad es que para lo que yo lo adquirí, creo que me va a funcionar bastante bien. Porque el chiquitito con el que lo estábamos comparando, que es un canje que tenemos, al final de cuentas, solo se queda como que en la potencia del nivel 1. En cambio, este, pues al ser más grande y al tener mayor diámetro, pues es capaz de generar más fuerza y más aire. Además que el otro, en cierto punto, ya cuando ya trabajó bastante, se escucha mucho el motor. Igual hay que ver si este, después del uso o con las horas de uso, no presenta alguno de estos ruidos o algún defecto. Se los vamos a estar dejando por Instagram si esto llegara a pasar. Ahora sí, vamos a pasar con los números de abajo, que dan la misma potencia, es decir, estos números de potencias que tenemos van a ser las mismas potencias con los números de abajo con curvatura, solamente que la diferencia es que el ventilador va a estar oscilando. Les voy a poner la velocidad 1, es esta de acá, ahorita va a ir hacia ustedes para que les dé un poquito de aire con estos calorones. La verdad es que el rango en el que se mueve creo yo que no es muy amplio, o en el que oscila vaya. Porque miren, yo estoy acá, me lo puse directamente a mí, y no logra llegar hacia ustedes, llega hasta acá, ¿no? Sería como dos personas. También en oscilación lo podemos inclinar, esto sí no varía para nada, ¿ok? Yo estoy fascinada con mi ventilador, la verdad. Ya ustedes decidirán en su casita si es lo que estaban buscando, si realmente cumple sus expectativas. Los de Yucatán agradecemos mucho este producto. Y bueno, pues llegó la parte de probar lo que es, ahora sí, la función con aroma, ¿no? Voy a sacar la esponjita de aquí, la que trae. La verdad es que sí es un poco complicado como que sacarlo, pero pues todo se puede, así que aquí tenemos la esponjita. Voy a ponerle unas gotitas de esencia, lo voy a volver a poner, y les voy a decir mi opinión de cómo se siente el aroma, si se siente bastante intenso o es muy ligero. Bueno, aquí tengo mi esencia de hora feliz del kit Emotions, que salió para el difusor de la Difuyama. Es mi aroma favorito, huele muy rico. Entonces, este es el que vamos a estar utilizando. En el instructivo no dice cuántas gotas ponerle, pero yo le voy a poner unas... Uy, ya no sé cuánto le puse, ¿no? Pero cubrí la mayor parte de la superficie. Y ahora lo volvemos a poner aquí, en esta parte de aquí. Lo cerramos y ahora sí vamos a prenderlo. Sí se aprecia el aroma. Aquí tiene el producto una rendija que deja salir el aroma cuando está en funcionamiento. A esta distancia sí logra sentirse. Lo voy a alejar un poquito más, nada más para hacer la prueba. Aquí todavía se siente el ventilador. Apenas sí puedo percibir el aroma. Y no sé si es porque se quedó en mis dedos ahorita que lo manipulé. No, sí se siente. Está en el nivel 1, lo voy a poner en el nivel 3, a ver si intensifica el aroma. Sí. Ok. El aroma se intensifica en el nivel 3. Creo que tiene lógica, ¿verdad? Pero pues nada más para probarlo, ¿no? Entonces, en el 3 hasta esta distancia, además de que me llega más el aire que en el nivel 1, el aroma se siente mucho más, ¿no? Entonces, 10 de 10 creo que es muy buen producto. Sobre todo, pues, el que pueda hacer esta función de aromatizante le da un plus. Entonces, digo, ¿quién no quiere ambientar su espacio que esté más refrescante, que además huela bien? Yo creo que este producto en lo particular a mí me ha gustado bastante. Ya únicamente como para cerrar, para apagarlo, solamente hay que poner la perilla en cero. Y ya tendríamos completamente apagado nuestro producto. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios a ustedes qué les pareció este producto. Si les parece útil. Si creen que es mejor comprar un ventilador normal de pedestal. Yo la verdad es que le veo mucha practicidad. Y no lo digo por decir. Sino que en general era algo que estaba buscando. Sentía que ya me quedaba muy pequeñito el que teníamos. Y este, la verdad que ha cumplido bastante bien las expectativas que tenía. Sobre todo por el tema del aroma. Siento que es algo que no trae ningún otro ventilador. Y es un plus bastante bueno. Y eso de la oscilación también es otro plus. Porque ese chiquitito es fijo completamente. De hecho, la mayoría de los ventiladores que son para escritorio son fijos. Que te dan directamente. Pero igual le dices a tu compañero. Oye, vamos a invertir en un ventilador. Lo llevas a la oficina. Y los dos contentos. Es un decir, ¿no? Pero, y pues al final de cuentas. A mí me gustó bastante. Veamos qué tal funciona a lo largo de estos días. Cualquier actualización. Les va a estar apareciendo en nuestras redes sociales. Que por aquí se las voy a estar dejando. Por si gustan seguirnos en alguna de ellas. Y bueno, sin más. Muchas gracias por acompañarnos. Espero no haberles aburrido mucho. Si tienen alguna duda más sobre este producto. O si yo voy descubriendo algunas cosas. Se los voy compartiendo. Y ahora sí, para despedirme. No se olviden de dejar su like. De compartir. Y sobre todo suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.